El año pasado, Fiesta Americana y Fiesta Inn te regalaban un boleto de mexicano. Pero este año, la cosa se puso todavía mejor. Ahora cada que te esperas en Fiesta Americana, Fiesta Inn... Además del boleto de avión, recibes una noche de avión. Solo tienes que pagar el boleto de tu acompañante. Una primera noche. Ven ya, espérate en Fiesta Americana y Fiesta Inn. Porque son otro boleto. Y otra noche también.